Muy buenas a todos, aquí seguimos en el capítulo número 5 de Pokémon Amarillo y vamos a hacer otro glitch Bueno, para este glitch consiste en conseguir un determinado Pokémon antes de enfrentarnos a Brock y subirlo a nivel 100 Vale, para ello necesitamos cuerda huida Así que vamos a comprarla, que se compra aquí en la tienda de Ciudad Plateada Así que vamos a comprar con una vale Pero yo me voy a comprar dos porque quiero hacer el glitch dos veces Así que con una vale para hacer el glitch una vez Y venga, pues para ello tenemos que luchar ahora con el entrenador que os dije en el capítulo anterior que no había que luchar Bueno, este glitch básicamente lo que hace es que el último Pokémon que nos enfrentemos toma su especial y dependiendo de ese especial nos sale un determinado Pokémon Pero bueno, os lo explico ahora más detalladamente cuando voy llegando Bueno, aquí tenemos que irnos al tercer pasillo que es donde estaba el cazabicho que activa el glitch Así que vamos a salir de aquí Los combates los voy a hacer rápido para no perder mucho tiempo Que salen muchos bichejos por aquí Venga, en este pasillo no nos ha salido ninguno Y nos queda este, venga Abajo, abajo, abajo no nos sale ninguno Sí, aquí nos sale un Caterpill, que huimos Y este es el entrenador Vale, pues venga, nos vamos a poner aquí en la hierba y voy a guardar Guardar en el emulador, importante porque muchas veces al hacer el cambio de hierba o sea, al ir a la izquierda nos sale un Pokémon Si nos sale un Pokémon justo en ese trozo de hierba nos estropea el glitch Así que no nos puede salir nada ahí Y bueno, lo que hay que hacer es entrar en el campo de visión del entrenador y darle la pausa Es muy típico de los glitch Aquí usamos la cuerda huida Y decimos adiós Vale, primera parte del glitch hecha La segunda parte Tenemos que venir a hablar con este tío que es el que cuando salimos de Ciudad Plateada nos dice No salgas porque Brog está buscando nuevos entrenadores Esto es importante porque lo estuve probando por ver si después de enfrentarnos a Brog que no esté este tío por ver si funciona el glitch y no funciona O sea, que este tío realmente es el que desencadena el glitch Así que venga Nos venimos por aquí Y ahora ya está todo activado Ahora lo único que hay que hacer es buscar un Pokémon Un Pokémon para luchar El último Pokémon que nos enfrentemos es el que va a depender el Pokémon que nos salga salvaje en el bosque verde Entonces, para ello nos venimos por aquí Podemos enfrentarnos a un Pokémon salvaje en esta zona o también podemos enfrentarnos a a Brog o al entrenador del gimnasio de Ciudad Plateada Cualquiera, cualquiera Simplemente tenemos que luchar con un Pokémon Voy a guardar por aquí Y venga, vamos a buscar por aquí a ver qué Pokémon nos sale Venga, ahora no va a salir ningún Pokémon Nos sale en el bosque verde que no quiero y ahora no Venga, aquí está el primer Pokémon Es un Rattata ¿Vale? Un Rattata a nivel 3 Una vez que nos enfrentemos a un Pokémon no hace falta luchar ni derrotarlo ni nada Podemos luchar Podemos escapar Podemos capturarlo Podemos hacer lo que quieras Pero bueno, yo voy a huir Así que nos venimos Una vez que ya nos hemos enfrentado a un Pokémon salvaje nos venimos al bosque verde Y nada más entrar en el bosque verde nos dice Hola, ¿tienes un Pikachu? Y nos sale un Voltor ¿Vale? Pues como veis aquí nos ha salido un Voltor ¿Qué pasa? Que si nos enfrentamos a otro Pokémon Esto era una prueba ¿Vale? Esto era una prueba Ahora voy a buscar un Rattata a nivel 4 Porque es el que realmente quiero para hacer el glitch A ver, con Nidoran creo que también funcionaba Pero a nivel 6 no Bueno, vamos a ver qué Pokémon nos sale con el Nidoran a nivel 6 Esto os lo quiero enseñar que hay varios Pokémon Lo que pasa es que como depende del especial Algunos pueden coincidir dependiendo del especial que tenga Aquí con este nos sale un Ibisur ¿Vale? Y venga, yo realmente Como ya he dicho El que quiero es el Rattata a nivel 4 Así que venga Vamos a ver si nos sale Un Nidoran Un Nidoran a nivel 4 No A ver, vamos a hacerlo por aquí rápido Otro Nidoran a nivel 4 Que no Que quiero un Rattata Quiero un maldito Rattata Nivel 4 Ahora no nos va a salir Nivel 3, no Nivel 4 Vale, este es el que me vale Vale, como habéis visto Los Pokémon que nos han salido salvajes Estaban a nivel 7 Si hacemos gruñido Esto no sé qué relación tiene Pero si vamos haciendo gruñido Va bajando el nivel del Pokémon que nos sale O sea, por ejemplo Ahora que le he hecho un gruñido Estaría a nivel 6 Vale, él nos hace látigo Con otro gruñido Con otro gruñido estaría al nivel 5 Venga, más látigo Que también falla Con este estaría al nivel 4 Placaje Con este estaría al nivel 3 Venga, otro placaje Vamos a hacer otro gruñido Con este estaría al nivel 2 Látigo Y por último Con este Estaría al nivel 1 Vale Pues venga Una vez está al nivel 1 Ya podemos huir Y nos vamos a meter en el bosque verde Venga, nos metemos aquí Y nos vuelve a salir el mensajito Hola, ¿tienes un Pikachu? Hmm Y ahora ya nos sale el combate Y nos sale Nido King Que este es el que buscaba Nivel 1 Bueno, quiero Nido King principalmente Porque el especial que tiene La nivel 100 Es útil para hacer más glitch Así que de momento vamos a usar este Bueno, voy a guardar Porque ahora como con Pikachu No lo puedo hacer onda trueno Al ser del tipo tierra Va a costar capturarlo Entonces quiero capturar Tampoco le puedo hacer nada Porque está al nivel 1 Entonces como posiblemente no lo capture Pues estaré aquí guardando y cargando Hasta que lo capture Venga, pues mira A la segunda capturado Perfecto Vale, pim, pim, pim Muy bien Nido King fue atrapado Serán añadidos nuevos datos A la Pokédez sobre Nido King Duro como el acero Posee una poderosa carga Sus cuernos son tan duros como el diamante Vale Pues venga Ahora que tenemos a Nido King Nos lo vamos a poner aquí En primer lugar Y como veis Está ataque nivel 7 Defensa 6 Velocidad 6 Especial 6 Lo típico de un Pokémon A nivel 1 Pues venga Vamos a luchar Contra un Pokémon por aquí A ver Que nos sale Un Caterpie Un Caterpie Nivel 4 Vale Pues vamos a cambiar de Pokémon Vamos a enviar a Pikachu Por ejemplo Veis Pikachu Nos hace para el caje Vamos a derrotar a este Caterpie Vamos a derrotar al Caterpie Ahí está De un golpe Nido King gana 14 puntos de experiencia Nido King subió al nivel 6 Al nivel 100 Iba a decir nivel 6 Nivel 100 Y bueno Pues ya si nos ponemos aquí Al estado Vemos que sus estadísticas Son de un Pokémon de nivel 100 ¿Eh? Pues ya está Eso es Para conseguir al nivel 100 Hay que bajarle al nivel 1 Primero Porque si nos sale el nivel 7 Y derrotamos a Pokémon No sube al nivel 100 Tiene que estar al nivel 1 Y bueno Pues esto es el Glitch Pero Como he dicho Lo voy a hacer dos veces Porque os voy a enseñar Otro Pokémon Que es muy interesante Venga Lo primero que voy a dejar Es a Nido King Porque obviamente No quiero tener un Pokémon De nivel 100 Que es demasiado cheto Así que voy a dejar A Nido King por ahí Y vamos a hacer otra vez El Glitch Para que veáis Otro Pokémon que sale por aquí Que este es muy interesante Bueno Lo primero es que Como esto no ha funcionado Vamos a guardar por ahí Por si acaso Otro no funcione Para cargar y Y hacerlo bien Venga Aunque realmente Voy a guardar Dentro del Bosque Verde Luego otra vez Pero bueno Venga Ahora nos sale todo normal Porque ya el Glitch Ha desaparecido Y lo bueno de este Glitch Es que hasta que no derrotemos A Brock No Espérate Me voy a poner a Pikachu Primero Hasta que no derrotemos a Brock No No se acaba O sea Podemos hacerlo Las veces que queramos Antes de derrotar a Brock Una vez que derrotemos a Brock Como he dicho antes El tío El tío ese Que hace que no podamos salir De ciudades plateadas Se va Entonces ya A partir de ahí No funciona El Glitch Así que antes de derrotar a Brock Lo podemos hacer Las veces que queramos Como habéis visto Podemos conseguir Un Ibisur Un Voltor El Nidoking Y hay otros Pokémon Como son Lickitung También hay No me acuerdo exactamente Ahora todo Un Executor Y hay Hay varios Pokémon O sea que podéis Intentarlo varias veces E ir probando Los Pokémon que sale Y bueno Yo voy a guardar Aquí otra vez Y vamos a repetir El proceso Nos metemos delante De su campo de visión Usamos la cuerda Agüida Y nos vamos Ahora volvemos A hacer otra vez Lo de irnos De ciudades plateadas Venga Eres entrenador Brock me estaba buscando Venga Esto ya lo hemos hecho antes Así que le doy rápido Vale Ahora voy a enfrentarme A Brock A ver Me voy a venir por aquí Bueno Al final He puesto Pequastre primero Y no debería haberlo puesto Bueno Vamos a hacer Que este Luche con nosotros Venid por aquí Para hacerlo andar Vale Tenéis que venir por aquí Para hacerlo andar Y venga Una vez luchemos con este Bueno Con este también Podríais hacerlo Por ejemplo Ahora nos envía Al Diglett Primero me parece que es Si Si os dejáis matar aquí Por este Diglett El último Pokémon Habrá sido el Diglett Entonces Pues Saldrá otro Saldrá otro Pokémon Y bueno Yo aquí Lo que me voy a hacer Es cargármelo Y Por ejemplo Este Ahí Lo que quiero es que me haga Bastante daño Porque Me quiero dejar ganar Por Brock ¿Vale? ¿Por qué me quiero dejar ganar? Pues Básicamente A ver Ahí Vamos a Cargárnoslo con Monkey Por ejemplo Aquí ya Ahí está ¿Por qué me quiero dejar ganar Por Brock? Porque A ver Esto es más Porque quiero hacer El 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 entrenador O sea Brock El combate de gimnasio En un capítulo aparte O sea Dentro de la guía No lo quiero hacer En un capítulo Dedicado a un Grinch Entonces Por eso Me voy a dejar ganar Porque el último Pokémon Que quiero enfrentarme Es Alonix Así que venga Lo que vamos a hacer Es aquí Bueno A Pikachu Lo voy a reservar Bueno Pero realmente Voy a poner aquí Porque como nos tenemos que morir Así cambio Y nos va haciendo daño Venga Nos enfrentamos a Brock Y como he dicho Bueno Aquí otra vez Lo mismo de antes Me voy a dejar ganar Por Onix Pero si os dejáis ganar Por Yudu Pues haré otro Otro Pokémon Pero bueno Lo importante Aquí lo voy a dar rápido Porque como Me tengo que dejar ganar Pues va a ser difícil aquí Así que venga Vamos a hacer malicioso 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 Vale Vamos a ir cargándonoslo aquí Vale Este ya está Y venga Onix A ver si me ataca fuerte Venganza Es que no me lo quiero cargar Me lo he cargado Me lo he cargado No puede ser No puede ser Me lo he cargado Tío Bueno Espérate Que vuelvo He tenido que guardar Vuelvo a hacer esto Y corto Para Para hacerlo Más rápido Vale Ya estoy otra vez aquí En el combate Con Con el Onix Así que venga Vamos a Vamos a ver Aquí nos hace la atadura Vamos a ver Que nos mate aquí al Nidra Mira Nos hace venganza Si le vamos atacando aquí Cuando libere la energía Nos va a quitar un poquito No mucho Pero bueno Hay un placaje Vale Perfecto Muerto Ahora con este Vamos a hacerle por ejemplo aquí Disparo de mora Para que vaya más lento O placajes Que tampoco es que le vayamos a quitar mucho Venga Aquí con el Onix Derrotamos Ahí está Muerto Vale Ahora con Banky Lo mismo Malicioso 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 Vamos a hacerle un arañazo Porque ha hecho venganza A ver Que es que ya tampoco lo quiero atacar A ver si me lo voy a volver a cargar ¿Sabes? Venga Ahí está Y ahí está Vale Perfecto Pues ahora lo que tenemos que hacer otra vez Es lo de los gruñidos Ahí está Lo de los gruñidos Para ir bajándole el nivel O sea Ahora estaría Al nivel 6 Con este estaría Al nivel 5 Venga Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Y nivel 1 Ahí está Vale Pues venga Una vez Tengamos esto Ya nos tenemos que dejar matar Venga Le vamos a hacer impastrueno Que no lo afecta Aquí Él va haciendo venganza No te voy a atacar Venga Hazme un placaje Hazme un placaje Que me has hecho varios chirridos Hazme un maldito placaje O atadura Ahí está Un PS Venga Otro más Perfecto Ya está Ahora el último Pokémon Al que nos hemos enfrentado Es a Onix Entonces venga Vamos a ir al bosque verde Otra vez Cuidado de no meteros por la hierba Porque ya sabéis Que si Si nos sale otro Pokémon Ese sería el último que contara Así que venga Nos metemos aquí Y dice Vine aquí con unos amigos Van en busca de pelea Este Pokémon Pues muy bien Y nos sale Gengar Jeje Este es el que mola Este es el que mola Y venga Pues le hacemos Onda Trueno Ahí está Este ya si va a ser Más fácil de capturar Por estar paralizado Aunque de todas formas Como no me fío Tiniebla me va a quitar Un PS Jeje Voy a guardar Y vamos a capturarlo Aunque esté paralizado No me fío Porque sigue siendo un Gengar Así que Venga vamos a intentar Capturarlo Ahí se escapa Y ahí Venga 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 No Pues venga Volvemos a cargar Voy a guardar aquí Para hacerlo más rápido Venga Ahí No No Venga Esta es la buena Esta es la buena No Jeje Pokeball Adelante No Venga No Jeje No Maldito Captúrate ya Captúrate ya Que te captures Que te captures He dicho No se va a capturar No se va a capturar Que no Que no Jeje Va a ser más difícil Este que el Nidoking Y mira que al Nidoking No se le acertaba Pero este estando paralizado Y todo Me cago en 10 Captúrate ya Maldito Gengar Captúrate ya No No se captura No se captura Joder Que te pasa a ti Que te pasa a ti Captúrate ya Captúrate Mira a los hardcore Alguna vez entrará O no Ahí está Si Mierda Se había capturado La inercia Tío La inercia Ahí está Vale Muy bien Gengar Atrapado Venga Se le han añadido Los nuevos datos De Gengar Pokémon sombras Sabrás que un Gengar Está cerca Cuando sufras De sudores fríos Intentará Echarte un hechizo Interesante Vale Y ahora pues Lo mismo de antes Gengar Lo ponemos aquí Y A luchar con uno Venga Que nos salga aquí Un Metapod Vamos a enviar a Pikachu Impactrueno Tí 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 Gengar subió El nivel 100 Pues ya está chicos Esto Es el glitch De conseguir un Pokémon Antes de empezar Como veis No siempre sale el mismo Pokémon Salen muchos Aquí tenemos al Gengar Este Gengar es Bastante curioso Nivel 100 Vale Está muy bien Lo que pasa es que obviamente No lo voy a usar Porque Está muy roto Continuar sobre todo Y bueno chicos Pues ya está Esto es todo Espero que os haya gustado Que os haya servido Si no conocíais el glitch Y Dadme un like Para apoyar la La serie Que ayuda muchísimo Como siempre digo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más Hasta luego Chau 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 Chau